Muy buenas a todos, aquí estamos con ZeroSherbet Es una especie de Juego survival Muy enfocado al rollo Tarkov Es King from Tarkov Por si lo conocéis, gente Y básicamente es un pixel en 2D Vamos a dar New Game, lo he estado probando un poquito Pero vamos a empezar Porque esto tiene pinta, gente, por lo visto Está enganchando mucho y he dicho, venga A ver, vamos a empezar, bueno, os digo Es un survival, dicen que es bastante complicado En el cual es un survival a un player, a un PvE No tiene todavía un multijugador, ni Ni cooperativo, ni historias de esas Pero dicen que es muy chungo, muy complicado De hecho tiene incluso un hard mod Hardcore mod ahí a tope Nosotros vamos a empezar eligiendo un equipamiento Tienes de estos 6 Puedes elegir cualquiera Yo antes he empezado con un Franco Y la verdad es que me ha molado Así que vamos a empezar con el Franco Y bueno, básicamente esto es un mundo Poso apocalíptico, en lo cual, bueno Pues tenemos que sobrevivir, hemos llegado A un bunker con nuestra facción En la cual, bueno, pues tenemos como Es que ya os digo, está muy enfocado en Escape from Tango ¿Vale? Para quien no lo conozca, os lo resumo un poquito Básicamente, tienes que hacer incursiones En las cuales, pues Vas consiguiendo loot, matando a otras personas Y el que sobreviva Pues vuelve a base con las cosas Si te matan, pierdes las cosas Y así continuamente ¿De acuerdo? No está en español Ni en habla hispana Ni nada de eso ¿Vale? Es la única parte mala Pero es muy sencillito Con lo cual, no hay mucha historia Tenemos un barman En el cual nos va a ir dando misiones Le podemos dar objetivo Y sobrevive Un... Por aquí tenemos vida Estamina Por aquí tenemos Pues la resistencia La comida Que aquí está el punto survival Tenemos la hidratación Y tenemos radioactividad Porque es un mundo En el que está radioactivo Pues ya os digo Pues apocalíptico Y aquí podemos encontrar Tanto fauna salvaje Como mutante Sí, mutantes, hijo Y un montón de facciones En las cuales Pues bueno Se puede complicar el asunto ¿Vale? De hecho aquí tenemos Las facciones Entre las que ellas También van a estar Por el campo de batalla Se van a matar también Entre ellos Y bueno Es una cosa bastante Bastante nice ¿Vale? Bueno, ya que hemos abierto Esto Vale Vamos a ir explicando Un poquito Tenemos para mejorar Nuestro asentamiento Con un montón de cosillas Que A ver Vale Luego por aquí tenemos Para ir Según vayamos haciendo cosas Automáticamente Iremos mejorando Pues nuestras estadísticas Y eso simplemente Se hace jugando Luego por aquí tienes Tus estadísticas De todas las incursiones Que has hecho A quién has matado Tal Y bueno Esto ya es para el mapita Señalar tal Para ver tus misioncillas ¿De acuerdo? Entonces en tu base Lo más sencillo Es que este espacio Es tuyo En el cual vas a poder mejorar Este es tu alijo En el cual vas a poder Guardar un montón de cosas Y este es tu banco de trabajo En el cual vas a poder mejorar O construir Todo lo que tú puedas Quieras Y te vayan dando ¿De acuerdo? Desde medicinas A remunición Comida Reparar Reparar Modificar las armas Y luego aquí Las instalaciones Para mejorarlas En las cuales te van a ir pidiendo Cositas que vas a tener que ir consiguiendo Y se trata de hacer Una incursión Traer de cosas Una incursión Traer de cosas El tema del peso El tema del peso es muy importante Y por lo visto Te deletean Pues bastante fácil Por ejemplo Dices tu Nosotros Que me interesa a mi empezar Aprender Pues yo que se Cualquier cosa Es que como no sabemos Pues es lo que tiene ¿No? Que dices tu Pues puedo empezar por cualquier cosa Una vez que tu elijas Lo que te apetezca hacer Da lo mismo Le puedes dar aquí A track items Y lo que te hace Es que te va a poner en amarillo Los items que necesitas Para poder conseguir esto ¿De acuerdo? Así que de momento Ahí lo dejamos Ah bueno de momento no Porque yo me quiero ir A mod weapon Le damos aquí Le vamos a poner Que tenemos Una mirilla Que nos han dado de por si Y ya tenemos el arma Con mirilla Pero Pero Tenemos que equipárnosla Y aquí el asunto Mira con chaleco y todo Aquí el asunto en si Es que Vamos a tener Vamos a necesitar comida Vamos a necesitar bebida Si nos matan En principio lo perdemos Me parece que lo que te pones aquí No se pierde Pero tampoco estoy muy seguro Entonces Bueno Vamos a ir poniendo Los tipos de vendaje Para las hemorragias Por si nos hacen Sangrado y esas cosas A ver Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Entonces tu ahora sacas el arma Tienes que recargarlo Abajo a la izquierda De hecho Allí abajo del todo Nos va recargando las varitas Vamos con la pistola igual Lo dejamos todo recargadito Y tenemos ahora mismo dos zonas Una aquí Que es el barman Donde vamos a poderle Tanto comprar cosas Venderle Y bueno Lo típico comerciante Luego tenemos por aquí Abajo Quieto Tranquilo Bueno hay algunos comentarios De ellos Que son bastante chulos Mira parece De los de Among Us Pues ahí No digo nada Y bueno Como estáis viendo Es un rollo pixel Y aquí Vamos a cogerle otra misión Este es el doctor Le cogemos otra misión Que lo cual lo que nos dice Es conseguir 12 de carne Y luego también aquí Podemos reparar armadura Conseguir gel Sagil vida Y bueno Pues hay un poquito de todo Y tienen compensaciones ahí Chungas y demás Vale Básicamente Un poquito es todo esto Ya que he dicho Que lo de básicamente Iba a intentar no decirlo Pero es que no hay manera Y luego tenemos algunas zonas En las cuales Pues bueno No se puede interactuar Porque por aquí no hay nada Al menos de momento Que se puede interactuar Y hay algunas otras zonas En las que de momento Pues no se No están desbloqueadas Y te dicen Eh ¿Dónde vas? Dices tú quiero pasar por allá Y te dicen Ya Claro Todavía no Bajete Ya si eso en un futuro Así que Vamos al lío A lo que realmente engancha Que es Eh Afuera A las incursiones Bueno Eh Hay Tiempo climatológico Lluvías Noche Día Eh Todo Por ejemplo Ahora son las once y media Con lo cual está bastante bien La vida está bien A tal Este es el señor Que nos va a llevar a los sitios Que igualmente nos va a decir Que le podemos conseguir materiales A cambio de otra serie de cositas ¿De acuerdo? Y le dice Yo quiero irme En principio Lo más fácil Y que te recomiendan Es aquí De hecho la primera mision Es sobrevive aquí una vez Y básicamente Dale con el básicamente Bueno Vamos para allá Vale Y una vez que carga esto Y entras Siempre llegas con un tren Cosa que puedes quitar Aunque haya veces Que te enseñan enemigos En cerca de las vías Hay un pequeño tip Y consejo A ver Lo he probado en minutos Pero ya he visto jugar a mucha gente Así que una vez que estamos aquí Tenemos lluvia Con Y esto es el franco Como un malo el franco Eh El rojo te dice Que no puedes disparar ¿No? Vale Porque tienes un objetivo Una de dos Es muy importante El sonido en este juego Porque al escuchar pasos y demás Vas a encontrar a NPCs por todos sitios Lo mismo te encuentras Una horda de lobos Que te encuentras A un mutante Que te quiere destrozar la vida Que te encuentras Como por aquí Estamos viendo No sé si es de las luces De los truenos O parecía que había gente Bueno Y hay zonas reactivas Hay que tener mucho cuidadito Entrar con calma Y lutear todo lo que puedas Al principio tienes 17 kilos de peso Con lo cual dices tú Bueno Y podemos ir consiguiendo cositas Que nos iremos llevando Vendiendo O guardando Según vayamos necesitando Y como Este es el mapa por cierto Zonas de extracción Puntos verdes En los cuales tienes que ir Aguantar unos segundos Y te vuelven a casa Si te matan Pues no vuelves Es evidente Así que lo que se trata Es de con mucho cuidadito Ir avanzando Mira Una manada de lobos Hombre pues con un franco No es lo más ideal Enfrentarse a los lobos Vale Nuestra zona de extracción Está arriba a la derecha Pero me gustaría Lutear un poquito o algo Mira una casa Pues Con cuidado los lobos Que están aquí abajo No me vuelan Vamos a ir despacito Con calma Vale Parece que no hay nadie Hay que estar mirando El minimapa Constantemente Nuestro Nuestro cono de visión Te dice si ves a alguien o no Si está fuera de tu cono de visión Vale Este es un señor Al cual Le puedes A ver Hay lore Vale Hay lore Pero 10 piezas de rao Bueno Vamos a hacerle Que si Pero que Esto es una visión Que si le encuentro 10 piezas de Me ha asustado Porque Claro No había visto nunca Nadie antes Es en una casa Ha sido como una de Uh Y dices tú A ver Para recordar Si podemos hacer esto Aquí Dices Vale Si consigo 10 trozos de carne Se lo puedo dar Y me da cositas Cosa que en la primera misión No vamos a hacer Pero Pero es interesante A ver Nosotros recordar Que tenemos Por una parte Conseguir carne Por otra parte Mira Esto es todo radiactivo Ya suena Aquí el 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 GSR Este No me acuerdo Como se llamaba esto Ay Dios mio Pero antes de irme Quiero Quiero algún pequeño loot Alguna casa O lo que sea Vale Mucho cuidado por aquí Me voy a alejar Ya que tenemos el Frank Y lo vemos desde más lejos Vale Esa es la casa En la que hemos estado Mira 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 Esto Es un señor Que te quiere matar Mira Pero si no te has Escucha Te quiere matar Mira 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 Vámonos Mira Cobertura Esos que ya están Vale Vale Hay más Hay más Hay más Hay más ¿Eh? Me arriesgo a disparar aquí Vale Vamos a pillar ángulos largos Mira 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 Como buscan Mira Como buscan Un segundito Un segundito Que esto se mueve mucho Vale Cuidado Porque si se llena por mi Tenemos un problema Que yo voy con un metallador Hay uno escondido Aquí atrás No hombre No hombre No Esos tienen armadura Pero Mucho locos Recargando y controlando Que no me vean Vamos Vamos Let's go El primer día Estamos jugando aquí Contra una Esta de bandidos O quien sea No se que facción Descobertura Vale Se han fallado Espero que no me Puse ninguno Vale Buenísima Bueno Bueno El franco Está rotísimo No me digas Que la primera incursión Nos vamos A ver Lo malo de esto Es que luego Por peso No me voy a poder llevar A todos Lo bueno Es que con el franco No me han dado Y de momento Sobrevivimos No Que susto Me ha dado Los cuerpos Aparte de darte sustos Te permiten lutear Claro Que cuando estás luteando Estoy como Como para ver Que me dan ¿Sabes? Voy a coger la pistola Vale Tengo recargada Vale Que hay otro Voy a intentar Llevármelo todo Ya miraremos Que Uh Esto es franco Eh Durabilidad 31 Daño 52 Akurazi 14 90 Durabilidad 99 Damage 52 Es lo mismo A ver Me lo llevaría Para venderlo Pero Ya vamos 16 De 16 Voy a ver Que hay aquí Porque claro Ya Ya esto O llevar la pala Si esto Vale A ver Si yo esto Me lo pongo aquí Esto me lo pongo aquí Vale Si te pones aquí El peso se quita Pero llevan 18 kilos De 16 16 Y 16 Recargando Vale Me llevo su ametralladora Gente Vale Ok Pues pillamos Ametralladora Madre mira tú La primera incursión Que hacemos Y nos llevamos de todo Mira Esto que está en amarillo Significa Que es Cosas que necesito Pero claro Esto voy a dejar Cosas Voy a dejar El referrango Puedo A ver Si yo me lo pongo aquí No tiene armadura Y Claro Y aquí no puedo Bueno Me gusta porque tiene La mirilla Como la mía Me hubiese gustado Quedármela Pero bueno Una playstation Tú Que nos la llevamos La play 5 A tope A ver Esto seguramente Lo venga bien Cables y circuitos También Y lo otro Se me complica un poco ¿Cuánto pesa esto? Hay que jugar un poquito Con el peso Aquí ya Si yo dejo el pan Ya puedo moverme bien ¿No? Vale Me podía llevar todo eso Pero es que no nos da Gente No nos da Si empiezo a llevarme ya Movidas de estas Vale Vamos a ver La última caja Y no he entrado dentro todavía Si es que no he entrado dentro Esto hay que llevarse Madre mía Que dejo tú A ver El hoy A ver Estoy looteando Estoy dentro Me he metido dentro Pero es que claro Gente O sea Es que A ver Es que no podemos Ni mover No me he metido En la primera casa ¿Vale? Pero que es que Escúchame Que nos vamos a ir Porque es que Es que no puedo llevar más O sea No puedo llevar Literalmente más Y aquí para lootear Dime que no Por favor Dime que no Vale Pues nos vamos a ir Vale Teníamos que Bueno Esto Lo vamos a quitar Tenemos la salida Arriba a la derecha Y nos vamos a ir Con el peso A tope Llevamos de todo Un montón de historias Que necesitamos De hecho me apuesto Que llevamos Una submisión de estas Hecha Literalmente Y claro Esto Not Hungary 66 Venga vamos 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 Si salimos de aquí Con todo esto Escucha Para ser la primera misión A tope Vale Yo creo que estamos llegando Ya a la zona de estación Si, si, si Vale Tres segunditos Dos segunditos Uno Bueno, 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 bueno Primera misión Ya me está trolleando Aquí el cromita Pero bueno Bueno Hoy el croma me está trolleando Entre la luz y tal Me trollean un poco Pero bueno Total experiencia Sobrevivimos 89 Y continuamos Vale Hemos vuelto Vale Primera misión Completada Escucha Perfectísimo No way Ha vuelto Habían apostado Entre ellos dos A que no volvía ¿Sabes? Pues He vuelto Gente He vuelto Vale El objetivo Sobrevivir Completado Y aquí tenemos para elegir O cocina Munición O medicina Vamos Vamos a darle medicina Vale Segundo paso Eliminar cinco bandidos Eliminar cinco lobos Acertamos Vale Entonces Si vamos al inventario Tenemos el librito Que lo usamos Y aprendemos medicina De nivel uno Ya podemos hacer más cosillas De la medicina Vale Bueno y una vez que controlas Entregas todo Dices Bueno Vale Tengo 44 65 Dices A ver De comida teníamos aquí cosillas ¿No? Consumir 65 Tenemos Bebemos un poquito A ver 73 75 Vale Y así Y así continuamente Gente Supervivencia A tope Vale Pues yo creo que con esto que tenemos Podemos hacer otra incursión rápida ¿No? Si Vamos a hacer Una incursioncilla rápida Y le damos un poquito más de chicha A esto Y entonces el juego funciona de esta manera Tienes que ir evolucionando Poquito a poco Dices I want to believe Y nos vamos al forest Y seguir consiguiendo materiales Para ir evolucionando tu base Ir mejorando Conseguir mejores armas Hay bosses Dentro de lo que vienen a ser Los propios mapas en sí Con lo cual hay que tener cuidadito A que te enfrentas Y ir consiguiendo cositas La verdad es que como es algo rápido Son partidas cortas La mochila se te llena rápido Tienes que salir Entrar Salir Entrar Está bastante interesante Así que Y engancha Engancha Parece que no Pero engancha Venga Vamos allá Mira la zona de estación La tenemos cerquita Pero vamos Vamos a investigar un poquito Vale Tenemos una arriba a la izquierda Y otra abajo del todo A la derecha Cuidado porque aquí Tiene pinta de haber gente A ver Las misiones Eliminar 5 bandidos Y 5 lobos Conseguir 12 de comida Los materiales diversos Y 10 de raw meat Ok Mira Nada más empezar aquí gente Vale Vale A ver A ver Cuidado Cuidado Porque empezamos ya Uff Bueno Entre ellos Como veis También se disparan A ver Puedo esperar un poquito Vale Este creo que estaba solo Con cuidadito No haya por aquí Nadie cerca A ver Tengo que tener cuidado Porque los otros Están por ahí Este estaba en el barro Como se ha metido en el barro ¿Tú? Como No puedo lootearle Pero Bueno y que hacía Y metido en el charco ese Fitness level 1 Vale Bueno a ver Con cuidadito Porque esto es radioactivo Ese es un cadáver Vale Ahí tienes otro cadáver Se ha cargado a los otros Que estaban Vale Con mucho cuidado Los cuervos te sirven Para identificar Cadáveres No me parece que Que haya nadie por ahí Looteamos gente Juego podrido Cigarritos Creo que más cigarritos Balas Y una pistola Mira Esto lo ponemos aquí Vale Tiene que haber otro más Vale Aquí hay un cuervo Perfecto Vale Bueno pues No hemos empezado mal Tampoco Mira esto Esto que es Mira rublos Dinerito Casaco Muy buena Y entonces Vale Algo Sí Materiales conseguidos Cuando pone eso Pero claro No consigo yo Meterme aquí dentro Al agua Y tú una barca O algo O qué Porque el tío Estaba en pleno agua Pues me interesa Este es el loot Que más me interesa Pero bueno Vale Mira con la pistola Raumit Vale Conejitos Con la pistola Matamos conejitos A ver Cuidado porque nos acercamos Estoy aquí consiguiendo El Vaya hombre A ver si me dan Pero no Cuidado por aquí Hay radiación 014 Vale Mucho Mucho cuidado Por aquí Escucho pasos Sí, sí, sí Se escuchan pasos Gente No sabemos De dónde Pero se escuchan pasos Creo que son De aquí abajo Eh Mira Esos son los mutantes Vale Vamos a alejarnos Un poco Vale El camión Tiene reactividad Bueno Madre mía Está toda la zona Reactiva ¿Dónde estamos? Vale Podemos intentar Llegar aquí abajo Porque la otra zona Que teníamos Es arriba Vamos a alejarnos Vamos a alejarnos Porque me Me huelo Que Que está chunga la cosa Vamos a alejarnos De esa zona Vale Mira ¿Está tocando la guitarra? Mira Ese tiene agua Ese está tocando La guitarra Vale Tenemos A dos de momento Eh No sé si me han visto Porque ha cambiado No, no Vale, vale, vale Uno fumando Y otro tocando la guitarra Pues escúchame Muerto uno Vale La bala tarda un poquito En llegar Ok En el momento en que asome Si disparo aquí Le mato Tres Dos Uno Vaya hombre Asoma Es que se va Se va muy rápido Voy a aprovechar Voy a recargar No Justo Cuando voy a recargar Mira que estaba esperando A ver si venía otro ¿No? Vale Me ha puesto fino A ver Primero Primero una venda Cuidado con la reactividad Venda lo primero Para el sangrado Bien Y luego Era el dos O sea el dos No el tres No, cuatro Ah Vaya por dios Era el cuatro Vale El cuatro es el vendaje Pero no te puedes mover Vale Ahora es importante Tenemos dos Ya Acaba Acaba Gracias Dos Dos balas Recargando Ahora sí Vale Cuidado porque Han podido Mira Se mueven a coger cobertura Los bichos Vale Ahora sí Cuidado porque De vida vamos Chunguetes Vale Aquí es para lutear a uno ¿Me da para lutearlo Sin que me maten? Venga Nos llevamos Nos llevamos comida podrida Eso no sé qué es Y un arma Catorce Vale Estamos ya con el peso Ajustaditos ¿Eh? Sí que me interesaría Agua y comida Vale Puede que sean todos estos Vale Esto sí que me interesa Esto también Dinerito Cigarrito Es un mechero Pimienta Vale Y esto ya va a ser Mucho Sí Bueno vale Es mucho Pero Bueno es que claro Ya llevamos mucho Mira ahí Ahí Aquí Con cuidado Vale ¿Qué tenemos? Bien 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 Bueno pues parece que nos hemos cargado a todos Eh Peróxido De no sé qué Vale Y entonces ya no dejamos nada ¿No? Vale pues ya llevo todo Ya hemos hecho un buen luteillo Nos vamos a ir A la izquierda del todo Arriba Venga a ver si nos la palmamos Eh Mira, mira, mira Un muerto Y otro aquí Pues nada Toca la guitarra Crack Cántame la última canción El 5 me cura No El 5 no me cura Y el 3 tampoco es para hemorragias ¿No? Por saber Por saber ¿Sabéis? Ya vamos aprendiendo No Las dice Ha gastado Sí he gastado Pero es lo que hay Vale Las vendas es para este Pero bueno Vale Con lo que me queda de vida Podremos sobrevivir Digo yo Río de papel higiénico Vale Por favor Esto lo necesitamos Mira Con la escopeta Me ha dado Tú desde su casa Me ha dado con la escopeta La escopeta ya se nos va de peso Los cartuchos Sí Tipo Esto Esto 13 A ver Porque ponía otro luz Medilla cigarrillos Tal Yo me voy a poner de todo aquí Si luego podemos movernos bien Si no Vale Bien Vale 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 Saliendo Saliendo Perfecto Vale Vale Nos vamos Nos vamos Gente Nos vamos Vale Ahí lo tienes Pum Listo Vale Pues Escúchame Aquí como el que no quiere la cosa Deberíamos de De curarlos Comer Y demás Sí, sí Tranquilo Es que aún no me conozco en mi casa No te preocupes Bueno Por aquí lo vamos a dejar El día de hoy Gente Ya he estado haciendo mis cositas Gestionándome Me compro un par de curas Que no veáis tan caras Y esto es el juego Incursiones Conseguir materiales Salir vivo Y poquito a poquito Pues ir avanzando Con toda la infraestructura De lo que viene a ser Tu bunker ¿No? Así que dicho esto Espero que os haya gustado Si es así Espero ver esos Rigolinos Likes Y que se vea Para que yo traiga más al canal Así que nos vemos Adiós